¡Suscríbete! 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 Pues nunca te he dicho una mentira, levántate. Ay, Dios mío, te bajas y bajas por todos los lados. Ahí se levantó. Ay, yo mala, mira. Está todo limpio. ¿Está todo limpio? Sí. Mira, ¿y eso qué es? Ay, eso, eso es, yo no sé quién dejó eso ahí, ¿no? Todo lo sucio, porque tú aquí no estás haciendo nada, ay, yo mala. Chinito va a tener que cancelarte a ti. ¡Me va a botar! Claro que sí. Ay, yo me voy. Ahí se va todo, ahí se va todo, pero te vas tú también. No me voy, qué chino. Claro que sí, porque tú le has todo lo sucio. Además, cliente, quejarse contigo. Bueno, pero que yo no me cuento con ningún hombre. Claro, porque tú lo que quieres es que te pongas a pelear, porque no te la han propina, y cuando te la han propina, te la coges tú toda pa' ti, y esto es pa' todo el mundo. ¿Ustedes me quieren manosear cuando vienen? Ay, chinito, mira, te voy a decir algo. Sí. Pa' acá yo busqué tres mujeres que te van a suplantar, sí. ¿Me vas? ¿Son más bonitas que yo? No sé, porque cada cabeza tiene un gusto. No, no, no me pongas a sacarlas, no me pongas a sacarlas, no me pongas a sacarlas. No me pongas a sacarlas. Chino, 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 le mandan saludos a los chinos de la Duarte. Ay, los chinos de la... Un amigo, ex amigo mío. Ay, ay, una pregunta. Chino sabe mucho, ya. ¿Cómo se dice 99 en chino? Cachichén. Cachichén. ¿Y cómo se dice limpia y sanales? No se puede decir. No se puede decir. Entonces yo trae mujeres pa' acá, pa' que suplantado a ti. Claro que sí. Bueno, yo lo voy a tener que aceptar, porque yo lo que aquí soy una empleada. Y pléndese aire, que está muy caliente. Pléndela. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Oh, 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 oh. Por aquí, venga. Y yo limpio paja y paja todavía. Chalulo, mela. Hola. Pónganse cómola, no hay problema. Ella, ella, yo, mala. Hola. A la que usted le van a sustituir. Coño, por lo otro. Ah, ¿se la que vamos a sustituir? Bueno. Entonces, chinito, hacerle un té psicológico a Tolita. Sí. Sí, porque chinito sabe. Pálate tú. Pálate tú. Pálate, liado. No me pise mi lazo. No me pise mi lazo. Chinito, hacerle pregunta a usted. Si aquí viene un cliente y la mujer le denega la costumbre al cliente, ¿qué a usted decirle al cliente? Oh, me le pongo así. Oh. ¿Se le pone cómo? Así. Oh. ¿Cómo se le pone otra vez? Así. Oh, my God. A mí, si usted no me hace así. Ah, cállate, tomada. Chinito, hacerle pregunta a usted. Pálate. Pálate. ¿Están paladita? Oh, qué lindo, qué lindo. Si el cliente venía aquí, usted encontrarlo discutiendo con su esposa aquí. Que la esposa le dice, mira, ya yo estoy cansada, ya yo no calé mal contigo. ¿Qué usted le decísle al cliente? Pues yo le bailo así para que no se bañen. Mmm, súbelo. Para que no se bañen. Para que no se bañen. ¿Y qué más tú le haces aquí? Así. Oh, 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 oh. La mejor no es tú. Listo, falate tú. Usted, amiguita, si aquí venía el cliente y el cliente, la mujer le decíle, mira, ya van tres, ya van tres. Ya yo to' janta, ya yo me quiero oír. ¿Qué usted le decíle al cliente? Yo le digo, tranquilo, papacito, que yo todavía el cuarto. Oh, ¿cómo, cómo? Oh, ¿qué va hasta el cuarto? Ahí se va todo, ahí se va todo, Anitta. Ahí se va todo, Anitta. Entonces. A mí no me te está dameando hasta allá, ya, ya, porque usted se amó a toda su mujer. ¿Qué importa? Tú voy a hacer pregunta a ti. Dime. Si aquí venía el cliente y el cliente quiere hacer trío. Ajá. Y el cliente es cojonado porque quiere un trío y usted no quiere. ¿Qué usted le dice al cliente? Yo no me vendo, no, mi amor. Yo estoy aquí para trabajar, no para acostarme con ningún hombre jamás. Ok, te que late, ustedes tres se van. ¿Por qué? Porque aquí se vino a trabajar, no tener sexo con hombres. ¡Vamos! 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 Una muy bella mujer, déjeme decirle, una mujer así es que yo necesite. Tiene buen cuerpo. ¡Ay, gracias! Tiene buenos pechos. ¡Gracias! ¡Qué boca! ¡Ay, gracias! Eh, discúlpeme. ¿Usted ve esta llave? Ajá, ¿qué pasó? ¿Usted ve esta llave, Mercedes 2024? ¿Qué pasó? ¿Qué será tú llamando ahí? ¡Voy a irse a la llave! ¡Hay un refertero! ¡Hay un refertero! ¡El barrio está encendido! ¡Llámen a los bomberos! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡What? ¡Pero quítate eso! ¡Muy, gente! ¡Ay! ¡P largestita! ¡Pero que te ayudo! ¡Ahora mí me abrazo! Pero venga acá, Estequita, ¿qué tú buscas con este hombre en el mueble? Te lo dije, vámonos para la cama, ¿eh? Ya, hagamos de pasar a la próxima. Buenas. Bienvenida a la terapia para hacia adelante, Suba. Encantado. Me subo. No, todavía tenemos que llegar a un trato, un negocio. Mire, usted sabe que estas terapias son de relajación. Le damos los masajes para que usted se desestrese. Para que usted tenga, si usted tiene alguna tutuma, algún problema. Sí, yo tengo. ¿Tiene tutuma? Sí. Yo me he dado cuenta que tiene dos. Bueno, básicamente lo que quiero decirle es que cobramos 15 mil pesos la terapia, pero si usted me permite grabarla para subirla a YouTube y monetizar, tengo un camarógrafo, nada más le cobro 500. ¿Cuál quiero? Deme la oferta esa. ¿La de 500? Sí. Ah, pues suba por ahí, vamos a bajarle. Venga, suba con cuidado. Ahí. Perfecto. Ahora, siéntese. Manito, manito, manito. Dígame, yo. Manito. Dime, manito. ¿Qué pasó? No, llegué. Vamos a grabar, venezolana. ¿Usted es venezolana? Sí, porque está como dura. ¿De eso es que se trata? Que te duro. Suba la pierna, por favor. Muy bien. Recuéstese ahí. Ahí, baje la cabeza al paso. Ahí. Perfecto. Llegó donde iba a llegar. Bien. Entonces, mire, señorita. A mí me gusta a mi paciente explicarle cómo yo doy la terapia. Siempre me gusta hacerle un símil o una comparación. La voy a tratar a usted como si fuera el faro a colón. Eh, eh, por favor, el billo. Ponte para acá. Me está haciendo el closo demasiado cerca. Eh, tira la foto para la portada. La portada. Una portadita. Una portadita. Ahí. Que no me enfoque ahí. Enfócame a mí. Por favor. Ahí. Una portadita. Sí, lo tenemos. Muy bien. Señorita. Ustedes, vamos a hacer creer, para que usted comprenda la terapia, que usted es un faro a colón. Mis masajes van a tratar de que usted llegue a la luz. Que usted, la oscuridad, que usted está inmersa, llegue a la luz. ¿Entendido? Ajá. Bien. Vamos entonces. El faro a colón es un lugar dominicano donde hay mucho... El diablo, Elvis. 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 Elvis, cuidado. Tenía que coger esa toma. Tenía que coger esa toma. Usted mucho cuidado. Tenía que coger esa toma. Mire, vamos a empezar por aquí, por Chile. Vamos a suponer que esta desmarcación aquí de América del Sur, esto es Chile. Mire, si se da cuenta, aquí se dan muy buenos pinos, eh. Ay, me duele. Le duele. Ese es el casillero del diablo que le está haciendo daño. El casillero del diablo. Después vamos a pasar por Lima, Perú. Ahí está Machu Picchu. Ay, Machu Picchu. Machu Picchu. El faro a colón se identifica porque cuando ilumina, hay varias cruces. Entonces, el masaje que estamos haciendo aquí es para que usted pueda iluminarse. ¿Cómo lo está sintiendo ahí? ¿Cómo lo está sintiendo? Ay, duro. Eh, eh, eh. Usted ve. Mire, esto que se ve para allá es Honduras. Honduras. Hondo. Eso está hondo para allá. ¿Usted ve? Honduras. Honduras. Eso está muy perfecto ahí. Cuidado con Venezuela. Usted sabe que en Venezuela la cosa está dura. Es verdad. Si usted siente algo duro, sí. Más duro está de agua al diablo. O sea, como usted dijo que llega el monumento del faro a colón, tiene que llegar allá a Venezuela. Por eso, esto que usted está sintiendo aquí es porque Venezuela, porque la vaina está dura. De eso se encarga Maduro. Todo lo tiene duro ese desgraciado. Aquí está. Más duro. Mírelo ahí. Mírelo ahí. Póngelo suavecito ahí. Ahí lo hacemos más suavecito. Sí. Ok. Lo hacemos más suavecito. Es que no hay manera de ponerlo suave con Maduro. Ese tipo está del diablo. Ok. Lo tenemos. Levante aquí. Baje aquí. Levante allá. Baje acá. Yo creo que lo hemos casi logrado porque el trabajo del faro a colón está casi... Lo hemos hecho muy bien. Yo creo que... Ya, ya está todo bien. Yo creo que sí. Ah, está bien. Para que me la apriete dos minutos, terapia. ¿Y para qué? Usted me dijo que ayer el faro a colón, el frente aquí de allí va... ¡Ah! ¡Ah, ya está! ¡Ah! ¡Ah, ya está! ¡Ah! ¡Ah, yo creo que yo quiero! ¡Ah! 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 Mi tortita, mi amiga. Mi amor, cuéntame, ¿te casaste? Ay, sí, mi amor, me casé y me divorcié. ¿Y por qué? Que yo no aguante esa rutina, yo me cansé, tú sabes, uno se cansa. ¿Rutina? ¿Y qué tiempo duraste con él? Como dos meses y pico. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El concurso consiste en que vamos a hacer preguntas fáciles, preguntas muy fáciles, que si las responden bien se ganan 100 dólares. Y si las responden mal, tienen que quitarse una prenda de la que tienen puesta. Para este concurso llamamos a Basti, Anita y a Priscila. Chicas bien estudiadas, chicas bien preparadas que están aquí para enfrentar a las preguntas que producción me entregó y que tengo aquí y que ellas van a responder. Y aquí vamos a hacerla, la primera será Priscila. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Es una pregunta fácil y te vas a ganar 100 dólares y si la respondes y si no tienes que quitarte una prenda, ¿bien? Sí, a ganar. Aquí te va la primera pregunta. ¿Cómo se llama el tatarabuelo de Cristóbal Colón? Pero, pero barbarazo, pero... Eso lo dieron en Historia Básica, eso lo dieron, a mí me lo dieron en octavo eso. Pero yo creo que ni buscando en Google yo encuentro eso. Pues lamentablemente que se la quité, que se la quité, que se la quité, que se la quité, ¡se la quitó! Pregunta para Basti. Albert Einstein tenía una comida favorita, ¿cuál es? Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Me puedes repetir la pregunta o cambiármela por otra, por favor? No, 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 puedo repetirla. ¿Cuál era la comida favorita de Albert Einstein? Ay, no sé. ¡Que se la quité, que se la quité, que se la quité, que se la quité, ¡se la quitó! Juan Pablo Duarte le gustaba pelear con esgrima. ¿Cuál era la marca de la espada que usaba Juan Pablo Duarte? Bueno, no sé quién es Juan Pablo Duarte tampoco. El padre de la patria, yo de Colombia, se le perdona. ¡Quítese la quité, que se la quité! Quítese la quité, que se la quité, que se la... Ayúdala, por favor. Que se le va otra cosa. ¡Que se la quitó! Tú estás fea porque son tres preguntas. Tú vas a tener que quitarte otra cosa, ¿eh? Ay, Dios mío. A mí hágame dos. Ay, Lupita. La pregunta para usted es el Océano Atlántico. ¿De qué glaciar fue que desembocó, provino, este océano? ¿De qué glaciar? Se derritió un glaciar y de ahí vino el océano. ¿De cuál? Del manalteal. ¡Que se la quité, que se la quité, que se la... ¡Anda! ¡Ay, sí! ¡Ay, estoy loco por hacerle otra pregunta a ella! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bendición! Cuando venga la ronda para hacerle la pregunta a ella. En lo que ella se quite esa cosa, voy con la pregunta para Basti. ¡Basti! Una pregunta muy sencilla. Muy sencilla, muy sencilla. El primer hombre que pisó la luna, el primer hombre que llegó a la luna, ¿cómo se llama su esposa? Lunática. No, claro que no. Lunático eran los hijos de Bolivita que cantaban. Así que se la quité, que se la quité, que se la quité. Hermoso. ¡Wow! Tiene tres lu... ¿Y tú esos lunares? ¡Qué bendición! ¡Basti, pero yo no sabía que tú tenías tanto lunares ahí! ¡Mira qué chulo! Uno va conociendo a las compañeras mientras va trabajando. Estoy loco por venirte a preguntar. ¡Ay, Dios! No se vale, no se vale. Basti trajo mucha ropa. Sí. Voy contigo, Anita. Una pregunta sencilla. Esto es una pregunta que tú puedes responder, porque es una pregunta incluso colombiana. Te voy a hacer una pregunta de Colombia. Shakira. Es de Colombia. Shakira. Shakira. Dime, por favor, exactamente qué día nació Shakira. ¿Es fácil? El 5 de... Ah, no. Esa es Karol G. ¡Ay, no! ¡Que se la quité, que se la quité, que se la quité, que se... Ayúdame a la Basti. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué tú te vas a quitar, mi hija? ¿Qué tú te vas a quitar? Pregunta para esta hermosa dama. Es una pregunta sencilla también, porque te voy a ayudar para que la responda y así no tenga que quitarte nada, porque te vas a quedar en cuera. Y la cosa tan difícil. Por favor, diga usted, ¿cuál es el signo del calcio en la tabla periódica? Tú lo que querías era que yo me la quitar. Eso es Kimi, que es fácil. Y por eso me voy a quitar la cadena. ¡Se salvó! Yo estaba loco porque se quitara el brazo y él. ¡Vámonos contigo, Basti! Una pregunta sencillita, sencillita para ti. Por favor. Así que, por favor, dinos si eres tan amable. Tú sabes que los tres padres de la patria son Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez y el señor Mella. ¿No es verdad? Por favor, dinos, ¿cómo se llama el tatarabuelo de Mella? Ah, pues quítese el pantalón. ¡Que se lo quite, que se lo quite, que se lo quite, que se lo quite! ¡Guau! Hermosas están. ¡Qué bendición! Al fin la veo en panty brasieras, las compañeras mías. Míralo ahí, míralo ahí. Ten una cuartica, ten una cuartica. ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero mira qué preciosas están! ¡Guau! Pero ahora nosotras nos quitamos todo y estamos desnudas. Ajá. Y yo veo que usted es un hombre muy intelectual. Sí, yo leo mucho. Y muy guapo, muy guapo. Ay, gracias, muchas gracias. Sí. Pero a nosotras nos gustaría saber todas esas respuestas que usted nos la dé. Toda la pregunta que yo hice aquí. Claro. Que la responda. Claro, porque... Que se lo quite, que se lo quite, que se lo... O sea que ninguna de esas preguntas, ¿usted se la sabía? Yo no me sé ninguna de esas preguntas. Era para verla en cuera a toditos ustedes. ¿Sabes cuál es el colmo de un enano? Que un policía le diga, ¡alto! Y... Que? ¡Ay, greppero! ¡El barrio está encendido! ¡Llamen a los bomberos! ¡Hola! Ah, pero usted quiere seguir revisándome, ya usted me revisó anoche. Sí, pero tú sabes que hay que darle continuidad a las cosas, porque si no se pierde, se va perdiendo el hilo. ¿Y qué tipo de revisión era esa? No, no, tranquila, tranquila. Mira, estaba en obras públicas ayer. Wow, cuántas mujeres sacando licencias. ¿Verdad? Y parece que los hombres dicen, si no aprendes a manejar, no te voy a regalar ningún carro. Y ellas entran, puta va eso, una valla mujer. Ah, oye, hablando de mujeres, ¿sabes que el vecino mío dejó la mujer, la que está buenísima, la que tú operas de aquí? ¿La que yo operé? Sí, óyeme por la gorda del barrio. No, imagínate, siempre sucede así, a veces uno tiene en su casa una muchacha de servicio, y la mujer de uno está buenísima, y uno quiere meterle mano a la de servicio. Sí, que está buenísima. Yo me he votado siete, la mujer mía ha votado siete. Ustedes no escriben. No, hombre. Saludos, doctor, ¿cómo estás? Bueno, se llenó la clínica. Saludos. Yo quiero que la mujer mía, usted me la ponga muñeca. Muñeca, muñeca. Claro que sí. Perra. No importa lo que cuete. No importa lo que quete. Sí, no importa. Entonces, ¿qué usted quiere hacer de ella? ¿Qué usted quiere...? Bueno, doctor, mire, yo quiero que usted me saque de aquí. De ahí. Sí. Doctor, no, no, párese. Tengo que, yo soy el doctor, tengo que mirar dónde que voy a cortar para poner. Bueno, sí. Ojo que, ala tú, ala tú. O tiene que cojar. No, no, no. ¿O tú quieres que coja de la tuya? No, está bien, perdón. No, perdón. No, digo yo. Ok, mira. ¿De dónde usted quiere que sacase? Yo quiero que usted me saque de aquí. Y me lo ponga aquí. ¡Oh! Porque... Porque... Aquí está seco. Está seco. Sí. Aquí está toño y aquí mínimo. Sí. Oh, Dios mío. Ahí está seco y aquí está lleno. Sí, sí, sí. Exacto. No, usted, no hay ningún problema. Tengo las cositas secas y yo quiero que usted me las aumente. No vuelvan. No hay ningún problema. Puede coger para acá, cirugía. Este, mándame a buscar los guantes, toallas y todo eso. Ok. ¡Sí! Chiqui, ¿por qué estás durando demasiado? Pero amigo, espere, ya va. Espérese. Ah, por fin salió. Sí, ya. Hermano, tiene que tener valor. La esposa suya cuando estaba en la cirugía que ya había terminado, se nos fue, se nos fue. Wow, hey. Señor, hey. Despierta, despierta. Despierta, despierta. Tranquilo, tranquilo. No era para que te desmayara. Mira, lo que pasó fue que cuando yo terminé la cirugía, se nos fue por atrás, se fue por atrás la mujer tuya. ¿Y ya se escapó? Sí, se escapó. Ok. Pero, ¿y por qué? Si yo a ella le di un millón de pesos. Oh, no sé. Wow. Mira, te está vibrando. Sí. Ah, pero es ella. Ajá. Aló, mi amor, dime. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Dónde tú estás? Me tuve que ir corriendo. Me fui para Panamá. ¿Cómo que para Panamá, mi amor? Si yo te puse muñeca. Mujer no, mi amor, pero no para ti. Señor, señor. Ahora sí lo perdimos. Llama a la ambulancia. ¡Corre! ¡Señor! ¡L episode! ¡Llame a la ambulancia! Ay, reperquero. Ay, reperquero. El barrio está encendido. Llamen a los bomberos. Pero... Recogíeme cariño, porque yo que vine para tu casa es porque estoy asfixiadito. Ve cogiéndome la mano. Mira, yo te traigo una a mi casa, tú sabes que a mí no me gustan las rapas. Vamos, deja ponerme el cojón. Ay, mi amor, dale el rapa antes que llegue mi mamá. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, antes que llegue tu marido. Mira, pegándome cuernos en mi propia casa. Y ni siquiera tiene el ventito de cara de esconder el tipo atrás del mueble. Aquí no, esto está lleno. ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 Papi, papi. Dime, mi hija. Ven, siéntate. Tú sabes que yo tengo a un amigo que estudia ingeniería en sistemas. Ingeniero en sistemas... ¿qué te dijo? Y él me dijo que me quiere tocar la pantalla pa...? Y manosame el teclado y que para que yo le abra el... le abra el software. Ah, ¿para que tú le abras el software? ¿Software? Dile a tu amiguito en el Sistema que si tú le abres el CPU y él te agarra el mago, yo le voy a romper el disco duro, ¿oíste? Lamentablemente, ya yo no te puedo jalar tanto. Mira donde tú tienes el ombligo. ¿Y usted? ¿Y usted no me puede tirar un poquito las caras para verme un poco más joven? No, mi amor, ya tú así está bien, ya tú no aguantas más cirugía. Parejo que tengo 40. Sí, 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 te ves de 40. ¿Ahora? Sí, pero nada, ven la próxima semana a ver qué hacemos. Bueno, está bien, doctor, bye. Gracias, gracias. Wow, las mujeres ahora no hallan más que hacerse. Imagina, pero... Una muchacha que se ve bien así. Hola, buenas. Oh, vecina. Ay, vecino, ¿cómo está usted? Todo bien, todo bien. Ay, qué bueno. Y usted por aquí qué raro. Ay, bueno, vecino. A mí nunca me han gustado las cirugías, pero entiendo que ya es el momento de hacerme una. Ya me veo en la necesidad. Yo me quiero hacer una vez. Y yo se la hago. Yo se la hago. ¿Usted me la hace? Ay, qué amable. Yo soy un experto en cirugía. Sí, claro. Mi amor, yo estudié en Brasil. Ah. Sí, 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 estoy en Brasil. Y ya yo sé. ¿Qué usted quiere hacerse ya que usted viene aquí? Bueno, en realidad no es una, me quiero hacer varias. Sí, apuntando ahí. Eh, bueno. Eh, para ahí. ¿Y tu cartera? Anda por ahí. Tenés ganas. No te preocupes. Eh. Bueno, quiero que, quiero la primera cirugía. Hacerme las pompis. ¿Usted la quiere hacer de noche o de día? Sí. Porque a veces de noche o de noche, estoy más tranquilo porque el tiempo transcurre muy rápido. Y uno no se da ni cuenta. Qué bueno que usted llegó aquí a esta hora o ya yo iba a cerrar. Bueno, realmente yo me la hago a cualquier hora. Claro. Sí, me gustaría cualquier hora. Pero bueno, usted decide y yo dispongo. Entonces, ¿qué quiere hacerse? Me gustaría hacerme un poquito de pompis. De pompis. Ponerme un poco de pompis. Ponerme un poco de pompis. No, ahí no hay mucho, pero hay. Sí, sí, hay mucho. Me gustaría ponerme un poquito de pecho. Un poquito de pecho, sí. Hacerme las pantorrillas. La pantorrilla. La batata le dicen mucho. Bueno, la batata. Muchos llames que vienen aquí le dicen la batata. La pantorrilla. La pantorrilla. Me gustaría hacerme la bichotomía. Bichotomía, ponerte la quija más fina. Sí. Me gustaría hacerme la nariz. La nariz. Rhinopatía. Rhinopatía. Sí. Me gustaría hacerme la boca, sí. Ponérmela como la mami Jorda. Ay, hermosa. Me gustaría cambiarme el color de los ojos. Ponérmelo azules. Ah, ok. No hay problema. Pues quítame un chin de oreja. Sí, sí. Me gustaría ponerme un chin-chin más alta. Sí, sí. Un chin-chin. Un poquito más alta. Y entonces, y la abdominoplastía. Oh, la... Abdominoplastía. Abdominoplastía. Sí. Ya ahí está todo listo. Ya todos los materiales. Estoy viendo que están ahí todos. Pero mire, con esa cirugía usted se va a parecer igualita a mi mujer. Eso es lo que yo quiero. Parecerme a la mujer suya. ¿Qué es? Pa' ver si el marido mío se acuerta más conmigo que con ella. La crema. 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 ¿Vas? Hay un reperquero. Hay un reperquero. El barrio está encendido. Llamen a los bomberos. ¡Gracias! Siéntalo sana, bien Pero si grabamos la terapia Para yo monetizarlo en YouTube le cobramos 500 Ay, como típica colombiana Me gustan las promociones Entonces me voy con la grabada Por lo de 500 pesos Pues entonces acuéntese con la cabeza para allá ¡El billoy! ¡Ven a grabar! ¡El billoy! ¡Dale! ¡Ven! ¡Ven el billoy! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! Una portada, una portada Llegué un poquito tarde porque estaba grabando La Mujeres Repelpero Como estoy picoteando allá Una portada La tenemos Acuéntese ahí, vamos entonces Mire señorita, es importante Yo soy de los terapistas Pero esto está muy duro ¿De eso que se trata? Bien, mire, es importante que usted sepa Que yo soy de los terapistas Que a mis clientes les explico la situación El cuerpo yo lo trato ¡El diablo! ¿Qué pasó? El cuerpo yo lo trato como si fuera La avenida 27 de febrero ¿Entiendes? La avenida 27 de febrero tiene... Tiene que tener cuidado Porque ustedes saben que en la 27 En el túnel se derrumbó una pared una vez Sí, sí, sí No sé si usted recuerda eso Entonces como ella en la 27... Pero mire, hazme el favor Yo soy que me voy a tratar con ella Esto no tiene que ver con túnel No lo voy a grabar, lo voy a grabar con yo No doy opiniones Sí, sí Grave, el billo es grave No son opiniones, no son más Sí, sí, sí Entonces, vamos a tratar su cuerpo como si fuera la 27 de febrero Vamos a darle los masajes por la Duarte con Paris ¿Puedo...? El billo es, el billo es, el billo es Échate para atrás Échate para atrás ¿Puedo levantar su falda? ¿Puedo levantar su falda? Claro Muy bien, levantamos la falda por acá Mire, vamos a empezar por la Duarte con Paris Que siempre hay mucho congestionamiento, ¿de acuerdo? Debe dar uno un poquito aquí Usted sabe que en la Duarte con Paris Hay unos buhoneros que joden demasiado Y a veces provocan los entaponamientos Aquí hay un entaponamiento, hay un entaponamiento Nos vamos acercando al túnel Cuidado que me estoy calentando Ah, sí, 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 sí Usted sabe que en el túnel de la 27 siempre hay calentamiento Por el humo, el humo, el humo Hay que tener... Como ella es el túnel de la 27 Usted sabe que hay unos malditos motoristas imprudentes Que se meten por abajo Sí, sí, sí Entonces tiene que tener cuidado con eso El billo es, encárgate de grabar Para que ponemos un epicentro Déjame trabajar Y deja el túnel tranquilo Yo me encargo del maldito túnel, ¿de acuerdo? Pero es una maldita idea que yo le estoy dando No me da idea, graba El billo es, graba Ok ¿Ella es? Ella es la 27 de febrero Ahora me invito, ella es la 27 de febrero Ella es la 27 de febrero Usted sabe que me gusta que entiendan Que usted es como la calle la 27 de febrero Ahora estamos en la de Filló Saltamos al túnel Porque lo vamos a dejar para último Estamos aquí bregando en la de Filló La de Filló tiene elevado Fue acá, fue acá ¿Quién fue que te dio ese intercambio Del blanqueamiento en los dientes? Que tiene que... Nosotros no somos dentistas No somos dentistas Estamos tranquilos Estamos aquí ahora mismo Yo vengo ahora, voy al baño Vaya al baño Estamos aquí en el elevado Estamos ahora mismo en el elevado ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo está sintiendo? Relajada Ay, relajada Dios me la bendiga Relajada Muy bien Ahora mismo estamos en la Máximo Gómez No se puede doblar a la derecha Por eso usted está viendo Que aquí a la derecha Está todo más suave Y a la izquierda Está más congestionado ¿Lo está sintiendo? Sí Ay, lo está sintiendo Muy bien Muy bien Ahí vemos que está todo mejor Ay, ay Le agarré aquí Agárrenme aquí Ilumine ahí No, agárrenme ahí ¿Pero y qué diablos doy yo? No, para ayudar un chico ¿Qué es tuyo? Descargaron esta vaina Yo soy el cargo del trabajo Pero gran poder de Dios Entonces ¿Se siente más liberada? Ahí Sí, liviana Me siento liviana Más liviana Si se da cuenta El túnel ya está Esto lo vamos a monetizar de una vez Sí, súbelo de una vez para YouTube Ok Yo creo que ya estamos logrando Que está más descongestionado todo La 27 pero se ve más libre Así que ya Levántese un poquito Terminamos Terminamos Hemos terminado el trabajo El diablo Ay, ay Se ve muy bien todo Ok Señorita puede levantarse Tenga mucho cuidado ahí Muy bien Hemos terminado El trabajo está completito ¿Cómo se siente? Ay, me siento relajada Plena Relax, relax Plena Lo logramos Me siento liviana Vacía Vacía Buen trabajo Ok ¿Ya usted terminó? Sí Para que me la preste por dos minutos Yo se la traigo a Jorge ¿Y qué usted va a hacer con ella? Como usted me dijo que llegue a la 27 El túnel está tapado para destaparlo Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey En la vida hay tres cosas importantes El amor, los secretos y los amigos Por eso te invito a que hagamos el amor Lo dejemos en secreto y nos quedemos como amigos Ay, dios mío, qué vida más difícil dicen la chancleta ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, me pico una vipa! ¡Ay, Dios mío! ¡Espérase! ¡Espérase! ¡Ay, se murió! ¡Ay, Dios mío! ¡Dime, hermano! ¡Espérase! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La tengo agarrada! ¡Espérase! ¡Bendita cacata en el diablo! ¡Diablo! ¡Bendita vipa en el diablo! ¡Eh! ¡Dime, Focelito! ¿Qué nos está pasando aquí? ¡Ah, le pico una vipa y aquí toda la pica una cacata! ¡Espérase! ¡Espérase! ¡Es verdad! ¡Ay! ¡Reperperos! ¡Hay un reperperos! ¡El barrio está encendido! ¡Llamen a los bomberos! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Gracias! En El Reperpero, el programa más divertido, más sexy y más provocativo que tiene la televisión dominicana. Si quieres ver mujeres hermosas, mujeres muy provocativas, mujeres que están dispuestas a todo, quédate ahí que esto es El Reperpero. Perdón, perdón, pero ustedes están llorando, pero esos gritos suenan a otra cosa, ¿eh? No, lo que pasa es que yo lloro así, mis hijas también. Ah, ya son hijas de usted. Ay, 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 papi. Ay, chica, pero dígame, ¿por qué ustedes están llorando? Porque mire, esos gritos me están provocando un engranajamiento. Ay, Dios mío, yo nada más siento para el chiquito que lo dejo solo. Ay, Dios mío, ¿por qué lloran? Ay, porque mi marido se murió y no tengo quien me lo entierre. Ay, le acompañó sus sentimientos, pero mire, qué pena, y, espérdense, ¿se murió su marido? Ellas son mis hijas. Pero, perdóneme, para que se le haya muerto su marido y usted no tiene quien lo entierre, sus hijas no están vestidas para la ocasión, no están de luto sus hijas. ¡Oh! Ese color no pega. Ay, sí, ay, Dios mío, yo pasando vergüenza. ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? En Televisión Nacional. Televisión. Miren, hija de su muerte, quítense esa ropa, qué verdad. Mira, rosado y rojo. Si usted quiere, ayúdenla. Ay, papi, te fui, dime, déjate sola. Ay, que me va a tapar este vacío. Ay, qué hoyo tan grande, Dios mío, caramba. Ay, santísimo, Dios mío. Ay, mi papi. Ay, papi. Ay, papi, no me lo entierren todavía. Ay, no me lo tapen. Bueno, ya están de negro, pero yo siento que el luto está complicado, pero... No, ella tiene en su parte oscura. Sí, yo estoy bien. Bueno, pero si así es que están los lutos, pero está bien. ¿Qué es lo que ustedes necesitan para que se lo entierren, entonces? Ay, Dios mío, que lo tengo ahí. ¿A dónde? Y eso, medio a medio en la sala. Yo me lo han enterrado y he andado todos los canales de medio telemicro. Ay, 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 que me lo entierren, que me lo entierren. Yo sé que me lo entierren. Pero, sí, sí, sinceramente, ¿a ti nunca te lo han enterrado? No, pero estoy loca que mi mamá encuentre a alguien que se lo entierre. ¿A ti tampoco te lo han enterrado? Ay, no me lo han enterrado. Ay, pero cuántas veces, pero en este momento. Doña, pero usted, para mí, usted tiene experiencia en entierro, ya. No, si usted supiera, si usted supiera. Pero, mamá, cuando abuelo se murió, ¿a usted se lo enterraron de una vez? Sí, pero él estaba blandito. Estos tiempos han fiados, señor. Ay, sí, este está duro. Ay, papi. Ay, nada. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren en realidad? Que a su esposo, al papá de la niña, lo entierren. Yo lo que quiero es que me lo entierren, que me cooperen conmigo, porque he andado todos los canales de cabo a rabo aquí en medio telemicro y no he encontrado, por favor, ¿quién me haga esa obra de enterrármelo? ¿A dónde usted ha ido para que se lo entierren al esposo suyo? Oh, yo fui donde caminero. Espérese, espérese. Caminero, un hombre muy serio, ¿no se lo enterró, caminero? No, él no quiso. Dijo, dije, ay, no, yo no voy a estar enterrando muerto, porque estoy muy rápido. Ven, 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 hay matinal. Ay, Dios mío. ¿Y a qué otro lugar usted ha venido? Yo he ido donde Georgie Vázquez. Ah, Georgie. Donde Johnny, el garrote. Ah, el garrote. Lo que pasa es que ella me dio lengua. Ah, yo he ido donde Tolentino también. Ah, donde Tolentino. Pero Tolentino nada más sabe enseñar el reloj. Ay, Dios mío. Y Johnny Vázquez nada más sirve para... Da garrote, da garrote. Pero qué raro que el señor Johnny Vázquez no lo ayudó con el entierro. No, y también fuimos el otro día donde el regidor de Guajimía... ¿Y qué pasó? Él sabe que lo entierren a él. Ay, Dios mío. Y dime, Michael Miguel, por ejemplo. Michael Miguel es una persona que es el número uno. No, qué va, hombre. Ya ese ni asunto pone. Ay, Dios mío. Ah, pero miren, miren. Ah, pero ya vi una persona que lo puede ayudar a ustedes. Mira, ahí está Geraldino González. Ay, Geraldino, no se vaya para que no lo entierren. Ay, papi. Ay, papi. Ay, repertero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hola, papi. Ay, Karolin. ¿Cómo tú estás? Ay, amor. Bien, bien, mi amor. Cuéntame. Ay, Adelina, ¿cuál es el colmo de un zapatero? No sé, que a otro hombre, a su mujer, le desuela, mi amor. Hay un repertero, hay un repertero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Vamos a pasar a la próxima. Este bendito humo. Hola, buenas. Ay, buenas a ustedes, señorita. Bienvenida. ¿Cómo estás? Mi nombre es Terapia Sánchez. Bienvenida a la terapia. Esto es una terapia diferente de los nuevos tiempos, ¿eh? Ok. Nosotros cobramos 15,000 pesos una hora de terapia, de masaje, para que usted se sienta descansada, suave. Ay, sí lo necesito. ¿Y por qué usted se agarra aquí? Porque también necesito un masaje ahí. Ah, le está doliendo ahí. Sí, sí, sí. Pero es importante que usted sepa que yo cobro 15,000 si la terapia es sin grabar, y 500 si la grabamos para subirla a YouTube y monetizarlas. Ay, pues yo prefiero que me graben, entonces. Ah, ¿puedo grabarla? Sí, sí. Ay, un palo. Oye, el billo es, podemos grabar. Suba, señorita, ahí. Manito, manito. Manito, manito. 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 ¿Sabes qué te falta decir? Que tú estás bomba. Bomba. Estamos bomba, estamos bomba. Bomba. La foto, la foto de portada. Ah, ya, la foto de portada, señorita, la foto de portada. La portada, la portada. Esto es una portada. Sonrías, señorita, la portada. Ahí la tenemos. Muy bien. Entonces, señorita, mire, me gusta explicarle a mi paciente que yo el cuerpo humano lo trato como un lugar siempre, para que él pueda entender la terapia. A usted yo la voy a tratar como el río Sama. ¿Sabe lo que es el río Sama? Creo que sí. Sí, el río Sama está cerca ahí. Es una demarcación. Por ahí, por el río Sama, hay un barrio por ahí, yo creo que se llama La Azulsa. La Azulsa. Cuánto maldito delincuente. Sí, 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 hay muchos delincuentes. Y nada más, están de que porten a los halos, están por aquí. Sí, 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 sí. Pero hay gente buena en La Azul. Yo, sí, yo soy el presidente y debiera dejar esa gente ahí. No, pero tranquilo. Hay gente buena también. Hay gente buena. Sí, en La Azulsa nació Brian Delema. Sí, en La Azulsa nació Brian Delema. Sí, en La Azulsa y Boquepiano. Y Boquepiano. Y Samuel Mata. Hay gente buena. Dios, ese nació allá, Samuel. Sí, Samuel. Sí, Samuel Mata. Ah, no, pero eso no sirve. No, no, tranquilo. Mire, este es como el río Sama. Usted sabe que en el río Sama hay un puente. El puente es flotante. Muchos vehículos pasan por ahí. Ese puente es importante porque une el ala este con el Santo Domingo. Usted está comprendiendo la situación. Entonces, eh, eh, eh. De eso me encargo yo, de ese diablo. Porque tú n'amás estás para grabar. Porque lo vi ahí. Pero, Dios mío. Pero que tengo que hablarle primero. Pero lo vi ahí. No estaba haciendo nada. No estaba haciendo nada. Tú no leíste el grupo, que no me toque el talento. Tú no, oye. No me toque el talento. No me toque el talento. Estoy buscando este problema ahí. No me toque el talento. No me lo toque. Entonces, entonces, ya usted sabe, jovencita. Ahora mismo estamos tocando la sursa. Entonces, ¿está viendo? Esta área que está aquí es la sursa. Un área peligrosa donde la gente tira piedras, tira vallas. Se queman gomas. Se arma la situación. ¿Está grabando ahí? Sí. Ok. Perfecto. Estamos ahora mismo en la avenida Camaño de Ñoga. ¡El diablo! Estamos en la avenida Camaño de Ñoga ahora mismo. Se descargó la cama. Se descargó la cama. Se descargó, se descargó. Entonces, aquí se está sintiendo mejor. Ay, sí, pero quiero uno por ahí. No me atrevo. Después me demandan. Usted se pone a hablar ahora y después están hablando vaina. Y dicen, yo trato de no tenerme problemas. Yo no soy Paco. Yo no tengo valor. Entonces, mira, ahora mismo estamos aquí en la Máximo Gómez con Joel Washington de camino para allá. ¿Qué pasó? Le queda bonito ese diseño de la uña. Déjeme ver, déjeme ver. Está bonito, sí, está bonito el diseño de la uña. Está chulo. Perfecto, pero hay que pintar. Señorita, usted no se pintó bien esa uña. Sí, sí, sí. ¿En serio? Esa uña. ¿Esta uña? Sí, esta uña. Tiene que darle un smart. Oye, oíte, oíte. Oye, sabrá Dios. No se sabe el diablo. Tiene que darle un smart. Tiene que darle un smart. Miren, señorita, usted se pintó muy mal esa uña. Bien, entonces, miren, señorita, el río Osama, como podrá ver, a veces tiene muchas algas. Y tiene mucha agua el río Osama. Sí, mucha agua. Pero normalmente el agua fluye cuando la tratan bien arriba. Fluye el agua cuando la tratan bien arriba. Yo creo que ya hemos hecho un trabajo fabuloso. Usted se siente como mejor después de estos masajes. Ay, sí, demasiado bien. Yo sé que usted quería que yo la masajeara ahí, pero yo no tuve valor. No tuve valor. Bien, entonces, señorita, hemos terminado. Puedes sentarse. Ya monetizamos. Ya monetizamos. Ahora, para que me la apriete dos minutos. Pero, ¿y para qué usted quiere que me la apriete dos minutos? Como usted me dijo que ayer el río Osama, para cuando abra el puente, entre mi barco. Ay, gran poder de Dios. Ay, gran poder de Dios. Miren. El barrio está encendido. Llamen a los bomberos. Tengo el teléfono de aquí, se lo llevaron. ¿Qué fue? Ay, Dios. ¿Y usted? Saludos. Oye. Don Aira. Dígame. Felicidades. Estás embarazada. ¿Pero qué felicidades, carajo? Me puso este en Nueva York. La crema. Bueno. Ay, pero tal vez aquí son bien, pero con la cara que salió, esa señorita ahí, no creo que... No, le di una mala noticia. ¿Qué pasó? Que está embarazada y el mario tiene cinco años en Nueva York. Ay, Dios mío. No, pero por teléfono se hace. ¡Oh! Mire, usted es el doctor. No, Luis Segura. Ay, mi niño ha dicho. Dime, mami. Vine por recomendación de las mujeres de extremo, extremo, que usted le ha operado muchísimo. A todas le ha operado, a todas, a todas. Ella es mi hija y yo quiero que usted me la ponga muñeca, muñeca. Mire, ella está muñeca. Está bien. Enséñale, mi hija, al doctor. Ella está muy bien. Está perra, perra, perra. Está que come purina, mi hija. Pero yo quiero que usted me la ponga más muñeca porque yo quiero tener nietos. No, perfecto, perfecto. Mira, ella lo que hay que hacer son algunas cositas, algunos retos. Entre nosotros dos. Ella se va a casar y ya usted sabe, no es retoquito. Es que me la ponga muñeca, muñeca, porque quiero nietos. Yo no sabía que los nietos eran tan buenos. Uno se enamora de ellos. Sí, yo había sabido que tener nietos eran tan buenos. No tengo hijos y tengo nietos. Sí, claro. Revisenla, revisenla. Se va a casar. Encontró quien canta la comida. Sube, sube, sube. Sube un poco. Mira, vamos a tener que cortar un poco de los buches. Le cortamos un poco de buches. Y le ponemos, por ejemplo, aquí en los brazos. No hay que hacerle levantamiento a la hija mía. Sí, sí, le hacemos un pequeño levantamiento. Si no quiere levantamiento para que le salga más barato, le ponemos un chín de miel aquí para que los pezones suban a la amba y se quede así. Sí, porque ya se pone hermosita siempre así para jalárselo seno y amarrárselo en el cuello. Sí, exactamente. Pero póngame la muñeca, muñeca, que va a casarse, que va a ir. No me importa, no me importa. Así que nada, cruza por aquí, mi amor. Por dinero no se preocupe, que eso es lo que más... Ay, a mí se me ha metido un calor y unos nervios. ¿Por qué no salen de ahí adentro con mi hija? Ya salimos, ya, sí. Ay, qué bueno, ay, gracias, ¿cómo salió todo? Un 3 mil dólares, todo bien, perfecto, a la perfección. Ahí está. Ahí se la traigo, así, mírala aquí, ahí viene. Así que se le entregué muñeca, muñeca, y no se preocupe por los nietos. ¿Y por qué? Porque se le entregué preñada también. Ay, mira la barriga. ¿Sabes cuál es el colmo de un robado? O estudiar derecho. Mira, mi amor, esta relación vamos a poner otra. Oíste, como tú eres muy fogosa, eres colombiana, tú eres así como caliente, aquí se va a hacer el amor dos veces a la semana. Me encanta, mi amor, me encanta. ¡Mierda! ¡Mierda! Pero, 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 y esta alegría, ¿por qué? Claro, mi amor, por eso tengo cinco días para hacerlo con mi novio. Pero, 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 pero. ¡Ja, ja, ja, ja! Hay un reperfero, hay un reperfero. El barrio te ha encendido llamen a los bomberos. Atención, se armó el guidero. Para reír no necesitas pero. Con esas mujeres yo me desespero. Cada quien elija a una que empezó el reperfero. Hay un reperfero, hay un reperfero. El barrio te ha encendido llamen a los bomberos. Hay un reperfero, hay un reperfero. Mujeres tan candentes, no hay quien le pague ese puerto Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio está encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan candentes, no hay quien le pague ese puerto Mujeres tan calientes como un trago de tequila Y siempre lucen ricas y provocativas Mientras yo alimentando las pupilas El reperpero aquí comienza calentura por fila Así que lo bueno ya empieza Acomoda tu sillón, acomoda, te relaja tu cabeza Aquí se juntan pal de nenas, aquí vas a reír y a gozar Pa' que olvide tus penas Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio está encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan candentes, no hay quien le pague ese puerto Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio está encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero